¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos la conocés bien a la chica que va a ser de Jimena? Bueno. ¿Bueno qué? No, digamos, vos querés una charla que continúe o querés la verdad. Eso es muy importante. Ay, tío, no me asustes. Sí, bueno, la verdad, la verdad, todavía la chiquita esta no la tenemos. ¿Cómo que no la tenemos? No, no, no la tenemos. ¿Existiría alguna posibilidad que alguna compañera tuya haga de hija de milagros? ¿Pero cómo voy a enganchar a una compañera mía, tío? ¿Te volviste loco? Pensé que tenías todo bajo control. Está todo bajo control, amor mío. Ya está, son tonterías que... Pero ya está, ya lo tengo, ya está, ya está, ya lo encuentro. Esta noche voy a empezar a hacer un casting con aspecto de colegial a las chiquitas para que hagan de hija de milagros. Olvidate, ya está. Bueno, pero ¿vos pensás que va a salir todo bien? Yo creo en los milagros, sobrino. Ay, nene, casi me rompiste la otra pierna. Vos también. Diego, ¿estás bien? Sí, sí, claro que estoy bien. ¿Seguro que no te lastimaste? No, no me lastimé para nada. Aparte después me subo arriba del escenario y está todo bien. Se me pasa el toque, ¿eh? Bueno, después nos vemos, ¿eh? Chau. Chau. ¿Y las ensanadas que te pedí? Ah, sí, perdóname. No, vení, vení. Si sabía que iba a estar en este estado te decía que no vinieras. No, lo que pasa es que cuando me llamaste no estaba en este estado. ¿Y qué te puso así? Cuando venía para acá me encontré con la madre de Luis y me dijo cosas terribles. ¿Te insultó? Me imagino que te habrás defendido, ¿no? No. No, no le pude contestar nada. ¿No tendrá un poquito de fiebre, nena? No, papá, que me tiene fiebre. A mí me parece que tiene fiebre. Le digo que no tengo fiebre. Lo que estoy es caliente, papá. ¿De quién se habrá enamorado a la nena? Mimi, querida, ¿cómo estás? Bien, yo, bárbaro. Y acá peleándola siempre. Necesito que me hagas un favor, Mimi. Sí, ¿sabés qué necesito, mi amor? Mirá, vos que te gusta tanto actuar. Necesito que me hagas una representación, mi amor. Ando buscando, estoy seleccionando unas chicas que me tienen que dar tipo colegialas. Una onda de 15 años, ¿sabés? No, no es teatro. No, no, no. Ni cine ni televisión, mi amor. Para representar frente a otra gente una cosa como si fuera la vida real. El vestuario te lo proporcionamos. Sí, tenemos. Te ponemos bolloritas y cosas, o remeritas. Nena, nena de colegio. De colegio, con trenzas. ¿Me entendés? ¿Tenés gente amiga para poder mandarme? Porque vos sos buena, pero... No, no, mi amor. La posibilidad la tenés intacta, como siempre. Pero yo tengo que abrir el abanico. Necesito que me traigas otra gente, ¿me entendés? Pero que me des de 15, mi amor. Eso es lo que es importante. El billete, vamos a ver, se te puede pagar con dinero o en especias. Eso lo elegís vos. El cuerpo, ahí está. Bueno, ahí está, mi amor. Y el jurado, lo voy a integrar yo también. Voy a estar dentro de... Y después hay un grupo de notables que van a definir la... Acá tengo... Bueno, tenés Rocco Carotenuto y Cocho Lausarda, dos poetas ingleses. Sí. Especialistas en verso. Meli, tu hermano es un artista de verdad. ¿Te parece? Sí, ¿no viste el golpe que se dio? Recién se mató y no dijo nada. Dijo que no le dolía nada, que arriba del escenario se le pasaba todo. Hay que ver si ahora lo demuestra. Sí. Bueno, no sé. ¿Por qué? No, no parece. Meli. Hola, Julieta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi amor? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Te presento, Abril es una amiga mía, Julieta es una amiga de la familia. Sí, la conozco. Abril es la hermanita más chica de Rocío, ¿no? Sí, nos conocemos. ¿Y tu hermana bien? Sí, sí, todo bien. ¿Qué andás haciendo por acá? Vine a visitarlos y me encuentro acá con tanta gente joven. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mi hermano Diego hoy toca con su grupo de rock. Pero qué bien. ¿Te querés quedar a verlo? Me encantaría. Imagínate un escarpel y músico es para escucharlo realmente. Sí, te podés sentar con nosotras. Bueno, qué amor, sí, encantada. Qué calladita sos, Abril, ¿eh? Distinta a la hermana, ¿verdad? ¿Sabés lo que me extraña, Abril? Que mi papá todavía no haya bajado. No, te quiero decirte. Bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Adelante. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Bien, ¿molesto? No, no, para nada. No, no. ¿Qué tal? Bien, Melina me invitó al recital. Ah, qué bien. Y los chicos no quieren empezar a tocar hasta que vos no bajes. Tienes razón. Vamos, vamos, vamos. Acá estoy por eso. Te sigo, te sigo. Vamos, vamos yendo. No, 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 no. No, 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 no. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Más fuerte? ¿Me escucho? Bien. ¿Me escucho? Bien. ¿Quieren que nos vayamos? No. ¿Cómo están? Bien. Bien, bienvenidos al show y ojalá y ojalá la pasen muy bien. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere comida para llevar? No, no. No vengo a comprar comida. Vengo de parte del señor Fernando Gómez. ¿Fernando? Sí. Ustedes estuvieron a punto de casarse. ¿No lo recuerda? Sí. Sí, me acuerdo cómo no me voy a acordar. ¿Qué tiene que ver usted con Fernando? Bueno, yo soy el doctor Benítez. El abogado de Fernando. ¿El abogado? Lindo local este. Realmente Fernando tuvo mucha suerte en comprarlo. Y usted tuvo mucha suerte en quedarse. Aunque no le pertenezca. Pero pará un poco, cochito. No me vas a hacer un ojero en el piso. Dame algo para el corazón. Es muy fuerte. O algo para hacer una peluquería. Hola, Marcia. ¿Llegaron a la chiquita? Ya está. Vinieron, las metí en el depósito. Se trajeron ropa. Sí, trajeron ropita. Me dije que no se den mucho. Claro, para que me den de 15. Hay un pequeño problema. No me digas el problema porque no hay tiempo. Yo las tengo que llevar a la casa de mi hermano. ¿Directo? ¿La vas mostrando vos? Sí, sí, yo las hago para acá. Sí, sí, sí. La querés de a una, la querés toda junta. Y la quiero de a una y que vos vengas acá para opinar. Hacemos un grado ahí. Ah, charlamos entre los tres. Sí, sí, sí. Para que estén agradables. Chica, de a una, yo la voy nombrando. Un, dos, tres, ¿eh? Uno. A suerte. Ahí está, ahí está. A ver. ¿Qué tal? Bueno. No, es una chica... Bueno, viste que son altas ahora las del secundario, ¿no? Sí, bueno, no me da de 15, Roberto. ¿Vos te da? ¿10, 16? No, 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 acá no está, acá no, acá es otra cosa. Ah, es otra cosa. Estamos hablando para las nenas, después hablamos de lo nuestro. Ah, bueno. Pero, da de 15. Y no sé, querés seguir comparando, te mando la otra, si por lo menos haces una comparación. Me da muy grande. Número dos. La dos. La dos, sí, sí. Está con el flequillito, es otra cosa, ¿no? Sí, la paquita de lluvia, creo. No, pero imagínate abajo con los útiles. Ah, está haciendo esto, mimi. ¿Cómo me está haciendo esto? Tengo una tercera que creo que es menor. Dame la tercera. La tres. Ah, 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 ah. Creo que la hija es un granadero. Qué bonita que es. Acomodarte así, Marcelo, para hacer la comparación. No, que son hermosas, son hermosas las tres, pero no me dan en la edad. La voy a matar. ¿Qué me dan? Se lo comen. ¿Qué tal? Pero por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ay, perdónen la hora, vinieron antes que te dudé. No, está bien, mi amor, un poquito te demoraste, pero ¿por qué? Si se te pedí de 15 años, me trajiste a otros tres soldados. No te dan 15, con uniforme, ¿no te parece? Camisita, corbatita. Las alineamos, les tomo colitas. ¿Pero cómo las vas a... Ah, me dan las carimpelas, por más que le saqué la pintura, me dan los... No se puede, vos tenés los tuyos, pero vos me dan más armónicos. Es más chiquita, ya me va a comparar con las otras. Claro, yo doy. Ahora trajiste ropa. Sí, sí, me tengo que cambiar. Pero de 15 trajiste. No, no, me va a tomar un tiempito, eso sí, ¿eh? Igual, qué te tome, qué te tome, qué te tome. Vamos por acá. Sacate la pintura, que estás pintando con una puerta, caramba. Sí, 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 sí. Hay perchas ahí, colgá lo que quieras. Anda. Bueno, ¿yo qué hago con estas chicas? ¿Y están con tiempo? Sí, ¿no? Sí. Un poquitito.